¡Suscríbete al canal! 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 Vivas desglosadas en la nevera, viejo Es tu estilo Yo simplemente lo hago guapo con KSAR en los vinilos MC están locos o flipados Yo simplemente monto el pollo y pinto graffiti como los altercados Yeah, así lo sabes con certeza Snow, TNPS, nunca con simpleza Esta chistera me la ha prestado Gino Flow Y por eso me trae suerte Es normal que te despierre A pronto estará tu muerte Yeah, es lo que hago un poquito flojo Improvisando yo tengo gas y cifras rojos Mira, mira a cámara y suena el flash En el momento improvisando tío suena